¿Qué pasa con el apresamiento de dos jóvenes involucrados en la muerte de un joven el pasado fin de semana? Sí, miembro del DICRIM, al frente del operativo andaba el mayor Paulino, apresaron dos jóvenes con órdenes de arresto que están siendo señalados, como los dos que fueron que hirieron al joven, resumiblemente, para quitarle el motor. Señor General, en torno al incremento de la delincuencia en San Francisco de Macorís, ¿ha tomado la Policía Nacional algunas medidas? Sí, nosotros estamos realizando operativos focalizados, y en los últimos 20 días hemos ocupado más de 37 armas de fuego ilegales, y hemos recuperado más de 30 motores que habían sido sustraídos en otra época. Estamos resolviendo, nos mantenemos siendo operativos en todos los barrios y los sectores, y los líderes comunitarios, los cuales nosotros nos mantenemos en contacto con ellos, están hablando muy bien, están hablando positivo, que eso nunca se había visto, que la presencia de la policía se está notando, y los operativos en todos los barrios y sectores. Se habla de que en la muerte del joven está implicado un hijo de un policía. Bueno, estamos investigando casos, el caso está en proceso de investigación en este momento, con el fiscal y los oficiales de la DICRIM, esperemos a ver los resultados, pero hasta ahora ellos están siendo señalados con testigos.